¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos ahora ¡Estamos duchados! Estamos listos Estamos limpios Y ahora nos vamos al canal para empezar nuestro día de hoy Trate de correr pero no pude Porque la pared estaba cerrado ¡Vamos! ¡Desde el canal! Ya estamos a punto de grabar nuestra primera escena Y nos vamos al Teatro Teletón Después voy a volver al canal Y después tenemos que ir Al Quiropráctico Para una evaluación de mi espalda Y después de eso Nos vemos en el Teatro Teletón Estamos acá en el Teatro Teletón Vamos a ver de qué se trata este comercial que tenemos que grabar Cuéntame qué vamos a hacer La idea es grabar el video para hacer la invitación a los famosos Para que se sumen Vamos a estar con Vicente Jopi, el niño símbolo Y Carlitos Molina, otro niño de Teletón Que nos van a ayudar a motivar a la gente Hola, ¿qué tal? Raimundo, ¿qué tal? Mucho gusto Hola, ¿cómo estáis? Raimundo, mucho gusto Hola, Marta Tienes como dos escenas puntuales Formar ambiente, generar ambiente, unir a los canales Si bien no es un Anatel Aquí van todos los canales Pescan lo que quieran Vayan en horario matinal y la idea es muy buena onda Así que Raimundo es primera aquí Gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá Ya, gracias Lo que necesiten para ayudar yo Aquí estoy Yo no puedo grabar y decir que esto va a salir Que es para un comercial, que vine a hacer un comercial nomás Y no mostrar nada del comercial Lo que pasa es que yo hago vlogs del día a día Y voy compartiendo con mis queridos seguidores Sí, hoy estamos colaborando con este teletón En unas semanas más tendremos una sorpresa para ustedes Bacán, ya, perfecto Teletón 2 y 3 de diciembre El abrazo de Chile El abrazo de Chile El abrazo de Chile ¿Tenéis como un nombre de personaje? Sí, Cebolla ¿El Cebolla? Me presenta a mi abuela que me quiere sacar una foto ¿Estás malita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mucho gusto. ¿Ah? ¿De qué me aparezco? No, no aparezco nada. Me ponen ahí mudo nomás. ¿Ya? ¿Salió bien? Sí. ¿De qué se trata tu disfraz? ¿Ah? ¿De qué se trata tu disfraz? La verdad es que yo soy un... un malicuadero, o sea... ¿Todo bien? Nada, todo bien. Cebollín, yo hoy estuve de cumpleaños. Quería un regalito. ¿Tienes algo... Algo para pasar los problemas, la ansiedad, no sé? ¡Vámonos! Estamos esperando que va a acabar el comiencial. Nos queremos tratar aquí. Estamos acá en el Teatro de Teletón. Y el mismo teatro... Es un gimnasio Pokémon. Teatro de Teletón. Vamos a esperar un poquito para que se maquillen todos. Para que grabemos de una y se desunfó en todos. Así la hacemos cortita. Teletín. ¿Cómo estás? Fresquito. Eso. Pero con ánimo. Pero con ánimo. Se tira yo un paso. What? 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 Chocala Teletín. Ya. Salimos de la reunión de Teletón. Solamente les puedo contar que hice... Vamos a hacer un... Un comercial para el Teletón. No les puedo contar de qué se trata. Me lo prohibieron. Y ahora me tengo que ir a grabar una escena al... Puta madre. Me equivocé. Camioneta. Esta es la mía. Ahora tengo que ir a grabar una escena al canal ATVN. Y estoy medio atrasado. Y si atraso las grabaciones me pueden retar mucho y no es algo que quiero. Así que nos vamos a ir volando. Y nos vemos más adelante. Ya mi gente. Llegamos al canal. Gracias a Dios. No llegué atrasado. No atrasé las grabaciones. No atrasé las grabaciones. Estamos listos para la escena. Enfoca, puta. Enfoca. Vamos a hacer una cuñita para la juguera. Ellos son los encargados detrás de cámara de la juguera todos los sábados. ¿A qué hora empieza a las dos? A las dos y media. A las dos y media. A las dos y media cachando huevos. A las dos y media los sábados en la juguera. Aquí le ponen todo el power. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿A los pedidos? No se pasa. No se pasa. No se pasa. No se pasa. ¿Qué harías tú para escribir algo así? No. Quería yo. Me gustaría con alguno a mí que vea algo así épico, épico, épico. Eh... Comerse con una lasaña hamburguesa o algo así fantástico. No se pasa con alguien que se sabe. No se pasa con alguien que es así como traje. No. 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 No, no. No, no, no. No, no. ¡Lasaña de hamburguesa! Hicimos una lasaña Hicimos una lasaña con 20 hamburguesas 10 del Mc Donald y 10 del Burger Le pusimos queso y le pusimos queso tocino Le pusimos un litro de salsa Big Mac Qué putero Si no lo han visto hagan clic acá Aquí en la cara de Matías Aquí va a estar el link Terminamos, vamos a sacar maquillaje Como estoy estoy muy feo Estoy muy feo sin maquillaje Una vez hubo un percebe feo Era tan feo Que todos se murieron Fin Estamos por el día de hoy Nos vamos a ir del canal ahora, tenemos que ir al traumatólogo Al quiropráctico, ojalá lleguemos a tiempo Nos vemos allá Yo, qué pasa mi gente My people, my people Llegamos a la casa finalmente Tuve un día tan agitado Vengo saliendo del quiropráctico Me dijo que no podía ir al gimnasio hoy día Me muero de ganas por ir Pero creo que voy a pasar por hoy Y quizás mañana Me dijo que no fueran 4 días Pero eso para mi es imposible Así que quizás que no vaya hoy Y quizás, quizás Que no vaya mañana, vamos a ver si tengo un día muy Ajetreado, por esa razón creo que hoy día Me lo voy a tomar libre del gimnasio Porque también tengo algunas escenas que preparar para mañana Y voy a trabajar todo lo que pueda En mi canal de entretención Para ustedes Y eso sería todo por hoy Espero les haya gustado este video Este canal ya no se va a llamar Rey Fitness Se va a llamar Rey Alcalde Quiero hacer de todo Así que se va a llamar Rey Alcalde Y vamos a tener de todo tipo de videos Nunca dejando de lado el fitness Gracias a todos los que están viendo hasta este punto Le agradezco de corazón Para mi ustedes son todo Espero estén disfrutando de estos videos en HD Y bueno Si les gusto este video no olviden dejar un click en el botón me gusta De acá abajo como siempre Acá este lado creo que está este lado Un click en el botón me gusta acá abajo como siempre Compártanlo en sus redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Y como siempre nos vemos en el próximo video Rey Alcalde acá de Rey Alcalde Nos vemos en el próximo video ¡Bien!